y y que tengan el nombre de la ley para que lo sepa no oye están rodeados los dos están rodeados ya estamos ya nos paramos ya nos paramos tú estás seguro que tú paraste para ya paré yo te yo dime lo que tú lo que quería saber era por qué no nos detiene porque tú ibas a una velocidad que nos permitía a menos que sea el carro ese que se fue a avance de ti dígalo dígalo tú ibas a tremenda velocidad bueno está bien yo compañero y compañeras tú eres compañero no sé que te veo pero y oye yo soy el agente rebolleo de control de patrulla de la florida y tú te llevaste la luz verde ok mucho gusto mire oficial el señor que tengo oye te voy a poner una multa lo que pasa no sé son bueno yo te iba a poner una ya no te voy a ahora no te voy a poner una multa ahora no oficial mire el señor que tengo aquí de pasajero él tiene prisa y tú lo llevas al médico para quitarle la prisa seguro arriba de las manos de los dos no vuelvan más arriba de las manos de los dos oye salgan los dos los dos y sal sal no tú no tú no tú no tú no porque tú eres el principal sospechoso de esta redada yo sí tú tú misma oye tú tienes que tener por ahí una licencia como esta sí sí claro la tengo aquí la tengo aquí oye las manos en el timón pero no las manos en el timón porque si tú tienes una como esta tú te la robaste las manos en el timón y enséñame la 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 licencia esa padre no te puedo enseñar la licencia si tengo las manos en el timón no yo lo sé mira tú pelú quítasela tú agárrasela pero no la licencia la tiene ahí ágasela ágasela ahí está la licencia déjame ver déjame ver esta dice bebo rebolleo no 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 oye mucho gusto para servirle a la gente oye tengo 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 tremendo 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 mareo mareo tremendo mareo que raro oye sal del carro sal sal allá sal allá del carro que te veo mucho tiempo ahí para que lo sepas oye oye ponte pa acá ponte pa acá que yo te quiero ver tú estás detenido por insurrección por llevarte la agente y aguanta yo voy a decir y por portada ponte pa acá ponte pa acá ponte pa acá ponte pa acá agente mira ese hombre está el sistema vay a vay a la a mí al aeropuerto ahora por favor al aeropuerto claro y pa que tú Dios se puede saber para que tú vas a aeropuerto Porque yo voy a tomar un avión, yo estaba de turismo acá ¡Hombre, no! ¿Para qué tú vas a montarte en un avión que te cae mal el almuerzo? Ven para acá, ven para acá, la vuelta, mira Lo que tú necesitas es tomar tu buche No, yo no bebo ¡Date un buche! Que yo no tomo ¡Que este es un buche, coño! ¡Ya! ¡Date mucho! ¡Tu buche! ¿Y tú? No, yo no puedo, yo estoy trabajando ¡Tú te es un buche! ¡Dale! ¡Métete vos! Yo no, ya, ya ¡Oy! ¡Oy! Y ahora, a cantar, ¿por qué? Porque estamos en Navidad ¿Cómo cantar? ¡Navidad! ¡Canten! Navidad, Navidad, dulce Navidad ¡Lala, la, la! ¡Ay, Dios! ¿Tú, tú estás bebiendo? Me acabas de dar un trago, compadre ¡No, yo no sé! ¡Tú estás bebiendo! ¡Tú tienes que caminar! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Te quedo ahí como... ¡Te quedo a él! ¡Te quedo a él! ¡Avina! ¡Avina! Ya, ya está contento, oficial, ¿eh? Ya está contento, ¿eh? Ya está contento, ¿no? Tengo casa, mujer y un jefe de atrás que me está matando ¡Puede que me quedo a él, que si yo no le llevo una mustica, una mustica, me tira para acá y compadre ¿Qué es lo que tú me quieres decir a mí? ¡Yo lo que quiero! ¡Me voy a pegar un tiro aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Me quita la pistola! ¡Adi, padre! ¡Como va a hacer eso! ¡Voy a poner aquí! ¿Cómo te vas a meter un tiro así a lo chaval? ¡Ay, madre! ¡Gracias! Usted es un... Me zaparon a mí a mí Yo... Yo le acometí un suicidio contra mí ¡Sí, sí! Y no lo hice por usted Dime una cosa, ¿para dónde tú vas? Bueno, al aeropuerto Pero aquí quién está manejando Tú o él Mire oficial, yo soy el que está manejando Yo soy el chofer de ese taxi Pues entonces Lo tengo que multar Es que ese hombre no ha hecho nada para que usted le ponga una multa ¡Ay! ¡Cállate! Ay, mamacito Ay, mamacito Si con una multita que tú Tú pagues Mi vida, si a verla Yo tengo para los muchachos Tengo Navidad juguetico Claro, claro Que no tengo Claro, yo lo voy a firmar Yo lo voy a firmar Le vas a firmar la multa Mira, mira Yo te voy a poner 200 pesos Por porteras más Que yo te vi Oye, yo no tengo Yo no te vi 200 más Por beber alcohol Yo no veo Digo, digo, eso es serio Y te voy a poner 200 más Por llevarte la luz 600 pesos para ayudarte Toma, eso, eso es para ti Eso es para ti ¿Cómo tú te vas a dejar poner esa multa? Bueno, ya está la multa, ¿verdad? Ya nos podemos ir, ¿no? No, chaval, tú vas Yo me voy a quedar con el carro este Descomisado aquí ¿Pero cómo que hay descomisado? Tú no puedes Marija Manejar en el estado de ese que está Para que lo sepa Yo creo que le voy a pedir Que se queden ahí parados Y vienen porque yo estoy cansado Voy a echar una subnita aquí Cuando yo te muere Tú te vas ¿Está bien? Bien Ok Esto está feo el carro este Como loco ¡Ey! ¿A dónde van? Que se queden ahí los ojos Tranquilos Hasta que yo despierte De esta su... ¡Ey!